Me siento mucho mejor que en diciembre sabiendo que estuve impecable del primero al último round. Tuvimos más tiempo de agregar trabajo de potencia, de fuerza, que fue lo que nos faltó en la última pelea. Quizás yo pegaba con mucha velocidad y no hacía tanto efecto porque se vio. Y en esta pelea yo creo que va a haber un cambio porque tuvimos chance de que al ir postergándose hicimos un trabajo con nuestro preparador físico en el cual pudimos agregar un poquito de fuerza y potencia. Hace 5 años no te podía hablar de fuerza y potencia porque no sabía estos trabajos y en eso se basa mi experiencia en mejorar en el trabajo. En diciembre hice una pelea impecable y tiré del primer round al último y no se notaron mis 37 años, creo. Y en esta pelea me siento mucho mejor. Tuve la posibilidad de ir a Mendoza a trabajar un poquito con la gente de Pablo Chacón. Pero por el tema de la distancia por ahí se complicó. Trabajé con el hermano Chacón, trabajé con Jonathan Barros, que es muy alto y quizás sin querer, sin saberlo, me vino muy bien para lo que va a ser Felipe Orocuta. Jonathan Barros hizo sparring conmigo cuando yo peleé frente a Rayonta Wifi en Puerto Madryn. Y cuando me enfrenté a Rayonta Wifi, la altura y los centímetros no le valieron de nada. Así que si Orocuta no hace una pelea inteligente, no le va a servir de nada el metro 70 y la pegada que tiene. Nunca prometí nocao, siempre prometo buen espectáculo y dar lo mejor arriba al ring y ganar lo más amplio posible. Y dar un buen boxeo. Mostrar la calidad de boxeo que tengo, la preparación, la experiencia y todo eso. Si se puede dar la vía nocao, obvio que no la voy a dejar, no la voy a desaprovechar. Donde veo que tiemble un poquito Orocuta, seguramente le tiraré mi apodo encima. Así que estoy preparado para eso.